Y para hablar en torno a la campaña Parale a la Violencia que la Secretaría de Educación Pública está implementando en algunas entidades y en general para hablar de la necesidad de que los centros de enseñanza desarrollen actividades de concientización sobre el aumento de la violencia, particularmente la que se ejerce en contra de las mujeres, hoy tenemos en este espacio a la doctora María Luisa Murga Meller, ella es coordinadora de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora, siempre un gusto platicar con usted, ¿cómo está? Buen día. Lo llamo a esta audiencia también. Gracias, doctora. Pues para comenzar, yo le preguntaría de qué trata este programa Parale a la Violencia y también qué otras iniciativas se están llevando a cabo para combatir la violencia contra las mujeres desde las instituciones de enseñanza. Pues es un programa muy interesante y que a mí me parece bueno y necesario, ¿no? Porque de alguna manera nuestras niñas y nuestros niños, nuestros jóvenes, pues han estado como muy cercanos a proyectos de violencia, pero además también han tenido muchas dificultades para, digamos, encontrar formas de resolución de conflictos, de situaciones en las que están ellos envueltos, ¿no? Sin tener que acudir a acciones violentas, ¿no? Y yo creo que la escuela es un gran espacio para recuperar esa posibilidad de trabajo con las niñas y con los niños, ¿no? organizar reuniones de reflexión o formas participativas dentro de la comunidad escolar para atender esas situaciones y para, pues, para convivir de otra manera, ¿no? Me parece que son muy buenas y necesarias, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, doctora, que pudiéramos resaltar de este programa? ¿Lo que sería perfectible? ¿Qué es lo que tenemos que revisar en lo que es este programa de Parale a la Violencia? Yo creo que, más, donde yo me enfocaría más es en que no lo volvamos un asunto como de, como una especie de cuestión de que los niños y las niñas sean los que tengan que aprender, sino que todos juntos, como comunidad educativa, nos reunamos y nos escuchemos los unos a los otros y busquemos juntos estrategias alternativas para llevar a cabo acciones que nos permitan contrarrestar los efectos de la violencia, ¿no? Formas participativas, formas de organización de la vida cotidiana de la escuela que puedan extenderse a las comunidades en las que se insertan las instituciones educativas, ¿no? Porque lo que a mí me parece que puede llegar a afectar esto es que los maestros ya de por sí están cargados de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas a veces se van retomando como una cuestión más burocrática que atiende nada más en un momentito y ya lo dejamos para otro momento, para otra ocasión porque nos está cuidando el asunto de los compañeros, etcétera, ¿no? Entonces creo que vale la pena que sí se involucre toda la comunidad educativa, papás, mamás, niñas, niños, profesoras, profesores, autoridades educativas y entre todos organizen estas formas de atención a estas problemáticas. Doctora, ¿en qué planteles, en qué niveles se está aplicando este programa? Porque, por ejemplo, previo a arrancar la entrevista comentábamos de, pues, una red de instituciones de educación superior que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, está proponiendo para, pues, erradicar la violencia contra las mujeres, pero de pronto este tipo de iniciativas que, digo, está bien que se implementen, son necesarias, pero pareciera, que solamente se quedan a nivel de educación ya superior y no contemplar que, pues, muchas formas de violencia se aprenden, pues, desde la infancia. Claro. Yo, de hecho, me estaba refiriendo a estos espacios educativos en educación básica, ¿no? En educación básica preescolar, porque en educación superior es otra cosa, ¿no? O sea, es que los jóvenes están en otra dinámica y tenemos que ser todavía más participativos y tenemos que involucrarlos en las acciones, ¿no? Porque de alguna manera ellos tienen otras dinámicas de vida, ¿no? Y sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que tenemos que hacer es, en preescolar, en básica, en primaria, en secundaria, llevar a cabo estrategias de trabajo donde las comunidades educativas, juntos, vuelvo a insistir, padres, madres, maestros, autoridades, niñas, niños, se organizen participativamente para atender esas problemáticas, de las maneras que ellos puedan hacerlo en las condiciones en las que está su escuela. No en las condiciones abstractas que diga un autor o un proyecto, ¿no? Sino en las condiciones que ellos encuentran en su escuela, ¿no? Y, doctora, y en ese sentido, como bien señala, es la importancia de que desde temprana edad se empiece en hablar de estos temas, pero lo que también es una realidad es que muchas de las violencias también se virben y se ejercen desde el personal docente, del personal educativo. Si bien señala que están muy cargados los profesores, las profesoras, la realidad es que se debería de trabajar en conjunto, incluso con la propia comunidad y la familia. Sí, exactamente. Yo, ese es mi, digamos, mi propuesta de trabajo permanente, ¿no? De hecho, eso es lo que hacemos con el diplomado que hacemos ahí en la universidad para profesores para atender el caso de abuso, acoso y autoalusión. Nuestra propuesta es, tenemos que trabajar como comunidad educativa en las condiciones locales de esa escuela, de ese centro educativo y todos, o sea, todos los actores tienen que participar. Y los niños y las niñas, creo que tienen muchos elementos para podernos, digamos, ayudar a los adultos a comprender cuáles son las circunstancias y a trabajar juntos, ¿no? Doctora, para, finalmente, agradeciéndole mucho este tiempo para las audiencias de radioeducación, para las personas que quieran consultar más información respecto a estos temas sobre este programa para la violencia, padres, madres, estudiantes, también para las y los profesores, e incluso me atrevería a decir a los que tienen escuelas privadas, que aquí en la Ciudad de México es muy común, cómo acceder a estas informaciones, a este programa para, pues, seguir capacitándose. Pues, mire, fíjese que yo consulté justo ayer nuevamente la página y tienen folletos que están ahí disponibles directamente en la página de la CED y también en la página de la Estrategia Nacional contra las Adicciones. Tienen bastantes folletos y videos. Creo que creo que sí hay elementos y creo que algo que también tenemos que recuperar es que a pesar de que se están llenos de trabajo, los profesores, las profesoras tienen una gran experiencia para llevar a cabo actividades que permitan a los niños, a las niñas, mirar a otro lado que no sea el de la violencia, que no sea la violencia. Y estas experiencias yo creo que son muy importantes de rescatar a partir de que la propia comunidad se siente y diga, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cómo lo podemos resolver nosotros? ¿Y dónde podemos ahora sí inventar algunos elementos para reflexionar que nos permitan superar esta circunstancia, no? Yo insistiría en la página de la CEPA, hay algunos proyectos, no, que son accesibles, tienen una presentación bastante dinámica, digamos, y que son un punto de partida, ¿no? Y también las propias comunidades pueden ir encontrando sus propios recursos, ¿no? Claro, es importante estarse actualizando continuamente y tener en cuenta estos programas. Gracias, doctora María Luisa Murga Meller, coordinadora del posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Seguiremos platicando de este y otros temas en cuanto a materia educativa. Se refiere. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Buenos días. Hasta pronto, gracias.